Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este martes 5 de abril. A continuación, el acontecer más importante. Los magistrados impuestos en la Cámara Primera Especializada de lo Penal de Santa Tecla, Óscar Mauricio Escalón Fuentes y José Antonio Flores, dejaron en libertad a 11 colaboradores de la Mara Salvatrucha MS-13. Entre ellos se encuentra Vicente Ramírez, líder de una organización de vendedores informales en el centro de San Salvador y Cristina Esmeralda Vásquez, quien según la resolución es la cuñada del cabecilla de la MS-13 Borromeo Enrique Enríquez. Ellos fueron condenados hace un año, junto a otros 29 imputados más a distintas penas que sobrepasan los cinco años de prisión. A la mayoría se les condenó por el delito de agrupaciones ilícitas. Luego de quedar en firme la sentencia, los abogados defensores presentaron diferentes recursos de apelación ante la referida Cámara, que decidió otorgar el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, mostró su preocupación por las medidas tomadas en El Salvador para responder al aumento de la violencia de las pandillas que incluye el estado de excepción. La portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Liz Russell, manifestó su preocupación por lo que considera una violación a los derechos humanos. Expresó que está consciente del desafío que supone para El Salvador la violencia de las pandillas y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia, pero esto debe hacerse con apego a la Ley Internacional de Derechos Humanos. Además, señaló el uso innecesario y excesivo de la fuerza durante los operativos de detención. Las reformas penales que incluyen sentencias elevadas y condenas a menores también fueron criticadas por la representante de la ONU. Organizaciones sociales presentaron este martes un reporte de 26 denuncias sobre víctimas de abusos de autoridad durante los primeros 10 días del régimen de excepción. También se conoció el caso de Walter Vladimir Sandoval, quien murió tras recibir una paliza por los policías que lo capturaron en el municipio de El Refugio, Aguachapán. Con dispensa de trámite, como ya es costumbre, y cerca de las 11 de la noche del lunes 4, la Asamblea Legislativa aprobó con 78 votos el subsidio a los combustibles y la fijación de precios durante dos meses, esto ante el alza anunciada ayer por el Ministerio de Economía. El incremento era hasta de 81 centavos de dólar por galón de diésel y este dejaría de tener efecto con el nuevo decreto. Sin embargo, automovilistas abarrotaron el lunes las gasolineras, entre ellos un distribuidor de agua que llenó su pícap con 100 galones de diésel en garrafas. El decreto aprobado establece que la gasolina especial costará 4 dólares con 31 centavos en la zona central y occidental y 4,32 en oriente. La regular costará 4,15 en las tres zonas del país, al igual que el diésel que costará 4,14 en centro, occidente y oriente. El gobierno ha advertido de sanciones para los distribuidores que no trasladen el subsidio a las estaciones de servicio. Roselia Elvira Rivas es una de las víctimas de las detenciones arbitrarias que se están ejecutando por parte de las fuerzas de seguridad durante el estado de excepción, denunciaron sus familiares que exigen su libertad inmediata. Según el relato de personas cercanas, Rivas fue detenida mientras documentaba en su teléfono las irregularidades que estaban cometiendo los policías en otras detenciones. Una familiar manifestó que policías querían llevarse a Rivas en una patrulla sin una orden de arresto y por eso ella tomó el video. La agredieron físicamente y se la llevaron por resistencia y agrupaciones ilícitas, agregó. Familiares y miembros de la Iglesia Luterana de San Salvador describieron a Roselia como una líder social en su comunidad, además de destacar su desempeño como cosmetóloga. Hasta la noche de lunes, más de 6.000 personas habían sido capturadas según cifras gubernamentales. Gracias por informarse con nosotros una vez más, nos esperamos en la próxima edición.